Vivo de ganas y es por hacer esto Otro día amanecer, juro no lo detesto No voy al parejo, pero que importa Puedo desahogarme en estas hojas Estoy en la boca de este vil mundo Correr veo mi vida en un par de segundos Vuelo a derrota y también a victorias Establece esta que es mi trayectoria Mi dedicatoria ha sido la vida Estoy tan lejos y tan cerca querida Una carta nociva, lágrimas y un cuarto Olvido el suicidio, más moriré de un infarto Un mal sueño, malestar desde las entrañas Quise apostar pero a quien se engaña Despertar por la mañana sin redimirme Que ajuste el tiempo antes de irme No más derroches ni caras largas Aquí no preocupa el que nos dispara Si no prepararnos para la prueba El cuerpo perece, el alma es duradera No más derroches ni caras largas Aquí no preocupa el que nos dispara Si no prepararnos para la prueba El cuerpo perece, el alma es duradera Se fue la ceguera y hasta más claro Que encontrar respuestas en lo olvidado Estoy cansado pero existen fuerzas Ceder ante la adversidad la peor sentencia Cuanta carencia me encuentro y prosigo Ellos me decían, hey encontrarás tu estilo Ser yo mismo ya no se me dificulta Pero que hay de ese tipo de conductas Que ejecutan como queriendo y no Pero luego me pueden como un distractor Aquí hay amor pero de que sirve Me preguntan y terminan por despedirme Puedes no irme, a este soy yo Sacude mis penas, renglón por renglón Nada mejor que el silencio te escuche Y sea el espíritu la fuerza por lo que luches Y sea el espíritu la fuerza por lo que luches Cuando el cuerpo se enferma y el alma sigue entera No es para preocuparse A la banda viciosa Cuando el alma se enferma y el cuerpo sigue entera Normalmente sucede que el instante más mínimo Para el cuerpo y el alma Es cuando la infracable Lo se luce y lo lleva Un plis al otro barrio